Bésame Bésame Que con que tus labios toquen los míos Tú haces que se deriste la piel Acrébete y no lo pienses Que conmigo tú no tendrás nada que perder Ay, dale, bésame Eh, eh, eh ¡Giniel! Eh, eh, eh ¡Tú en Miami o Valentina! Eh, eh, eh ¡Sí! Eh, eh ¡Limites! ¡Ja! Huellate sin prisa Va a besarte el cuello Y con pasión en tu arte el cabello Dile a tu hombre que seré yo Sé que te pillo y tú por el sello Tranquila, mami, que tú tranquilo Si tú vacinas, yo vacilo Aquí se oriente y no pierdes el hilo Dile a un activo a mi cupido A colocándole en el party, dale, actívense Que hasta se los hagan la disco, vamos, suéltense Ven, papi, pégate Sin miedo, tírate Y dale Bésame A colocándole en el party, dale, actívense Que hasta se los hagan la disco, vamos, suéltense Ven, papi, pégate Sin miedo, tírate Y dale Bésame, bésame Quiero que tus labios toquen los míos Tú haces que se me dice la piel Atrévete y yo no piense que conmigo Tú no tendrás nada que perder Ay, dale, bésame Quiero besarte, más tú me besa Yo voy a hacerte perder la cabeza Tranquila, que por algo se empieza Yo voy a hacerte perder la cabeza Cásame, dale, que soy tu presa Yo voy a hacerte perder la cabeza No vendas sueño ni mi promesa Yo voy a hacerte perder la cabeza Te besaré Te ocurriré toda tu piel Conmigo te volverás Te haré mía, ya verás Te besaré Te ocurriré toda tu piel Alemán, acérmame Sí, dale, bésame Bésame Quiero que tus labios toquen los míos Tú haces que se me dice la piel Atrévete y yo no piense que conmigo Tú no tendrás nada que perder Ay, dale, bésame Bésame Quiero que tus labios toquen los míos Tú haces que se me dice la piel Atrévete y yo no piense que conmigo Tú no tendrás nada que perder Ay, dale, bésame Esto es sin límites Es un palo Adiós Esto es un palo